Muchos espacios del parque principal y de otras zonas de interés para toda la ciudadanía se venían ocupando de manera indebida, violando de esta manera el espacio público. El día primero de febrero cuando damos inicio al periodo de sesiones ordinarios de este año 2023, acudiendo pues al llamado y quejas de la comunidad por la problemática que se estaba manejando en el parque principal con el hecho de unos reciclajes y bueno de varias cosas que se mantenían allí, aprobamos en plenaria remitir un oficio a los entes que les correspondía, en ese caso fue a Secretaría de Salud, a Planeación con Espacio Público, se envió a Personería y también enviamos una copia al comando de policía. Se venía presentando una problemática de que ellos estaban dejando carretas, mucho material reciclaje, basura, muchas estaban haciendo sus necesidades ahí en el parque, entonces muchas quejas. Se acudió varias veces con la policía pero ellos eran un poco agresivos, entonces se hizo una especie de comité con esas secretarías, fuimos e hicimos el desalojo de todo eso y recuperamos el espacio que es donde está ubicado el monumento del Rafael Uribe. Gracias al trabajo comprometido y unificado del Consejo, la Secretaría de Planeación a través de Espacio Público y la Policía, además de otras secretarías administrativas, se ha recuperado, logrando mantener el orden, mejorar el aspecto de los espacios vulnerados, además de evitar focos de inseguridad. Se han hecho brigadas donde se ha visto material que dejan las personas cuando se van a construir, que muchos hacen inadecuado del uso del espacio público, dejando el material por mucho tiempo, entonces vamos y le hacemos el llamado. En el parque muchos venteros que vienen no tienen ningún permiso, se lo hacemos retirar porque en ese momento tenemos varios que están ya carnetizados y están inscritos y pagan su impuesto. De verdad que es de suma importancia y se siente de gran satisfacción poder dar las respuestas, ya que a la siguiente semana nos hacen llegar a la corporación el resultado de dicho oficio, donde acudieron estos entes, incluso bajaron todos, todas esas entidades que les competía y se pudo hacer pues como el barrido a este lugar. Esto queda la evidencia de que cuando trabajamos articulados y direccionados es donde de pronto podemos dar este cumplimiento y las soluciones a la comunidad urraeña.